Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. No hubo personas fallecidas por COVID-19 en la ciudad, así lo notificaron las autoridades de salud en el último reporte entregado. Cuatro son los nuevos casos registrados en una mujer y tres hombres y tres personas más lograron recuperarse. 82 son los casos activos de COVID-19 en la ciudad, de ellos 8 están en las unidades de cuidados intensivos, 6 están hospitalizados, 68 se recuperan en sus casas y 829 las muertes registradas en la ciudad. Las autoridades invitan a la comunidad a vacunarse en los puntos autorizados y seguir cuidándose contra el COVID-19 ya que el virus no se ha ido. La Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja.